pues te voy a platicar una serie de cosas que me pasaron, bueno que nos pasan en la casa de mi mamá allá en Torreano, desde chiquita, hago cuenta que yo sí sombra, ¿no? yo siempre, que tendría como 7 años y yo la veía pero no me daba miedo una sombra de hecho yo iba y buscaba pues a esa sombra que ajá, que era como un bulto, era un bulto pero no se veía ni brazos ni nada, o sea era todo así un bulto ok y yo la buscaba y la buscaba cada vez que la, y cada vez que yo platicaba, yo le platicaba a mi mamá ella ya falleció pero yo le platicaba a ella, pues lo que la veía y cada vez que yo le platicaba a alguien que veía ese bulto, era segurito que ese día yo lo iba a volver a ver entonces hace cuenta que así pasó en la casa, en esa, bueno en la casa de mi mamá han sucedido muchas cosas, por ejemplo a mi mamá le gustaba hacerle rosar a la virgen de Guadalupe entonces hace cuenta que pues le ponía, le adornaba con las luces de esas de, pues sí de esas de navidad con una serie, con una serie de luces entonces mi abuelita cuando se quedaba en la casa al día siguiente, le decía a mi mamá oye, ¿por qué te estabas? este, levante y levante yo te veía cómo pasabas y pasabas y pasabas y este, ¿y por qué te estabas? y pues claro que mi mamá ni se levantaba, ¿no? o este, o nos abrían las llaves de las las llaves del fregador o las llaves del baño o este, o nos cambiaban así todos los en la televisión nos cambiaban así todos los canales y los se apagaba este, y hace poco hace cuenta que hicieron bueno, ya tiene rato, pero hicieron un segundo piso y apenas este, quedó listo entonces cuando fui yo a pues a visitar allá a la casa, a Torreón pues me quedo en la casa entonces hace cuenta que en un cuarto está el cuarto y es para la preparación por un baño pero todavía no hay baño entonces no hay nada ahí y hace cuenta que yo vi así como como la la imagen de la Santa Muerte caray pero pero hace cuenta que un bulto nada más o sea entonces yo me asusté bastante y y este y empecé a rezar empecé a rezar a rezar eso es la primera vez que que yo veo eso entonces hace cuenta que en ese entonces mi bebé tenía como un año y medio yo creo y te digo que como la parte de arriba pues estaba así como que todavía no estaba terminada no había puertas y había puras cortinas entonces hace cuenta que este mi hija estaba jugando y de repente sale corriendo conmigo y mamá mamá un monstruo un monstruo y yo así como que y me señalaba así hace cuenta que la cortina pues no daba hasta abajo al piso ¿no? sino que quedaba así una parte del piso pues que se veía a a otro cuarto ajá y y mi hija me lo dijo como no sé como unas cinco ocasiones ella estaba muy entretenida jugando y de repente me 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 salía corriendo por el monstruo este en esa casa nos tiraban los paquetes de sal así los paquetes de sal este patas de de este gallina gallo no sé qué sería con listones rojos este frasquitos yo supongo que era pipí este unas cartitas también unas imágenes este hace cuenta como como si las hubieran este como diré en la tierra como si las hubieran las hubieran sobrepuesto o encajado así para que estuvieran paraditas eran como ocho que miedo estampitas chiquitas que miedo entonces este pues si mi familia de aquí de Chihuahua cuando nací ahí nos visitaba y a Torreón pues hace cuenta que nadie nadie se quería quedar no es que nos asustan mi mamá este vio a una persona parada en los pies de ella este un chorre de cosas le la destapaban estaba 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 cobijada y le quitaban la cobija este le chistaban en una ocasión se escuchó que se caían todos los trastes todo y ya pues mi mamá corrió porque estábamos nuestras chiquillas y pensó que era una de nosotros y los trastes se hace cuenta que no había pasado nada y así un chorre de cosas que este mi tía también estaba lavando el refri y se hace cuenta que ella estaba hable y hable y hasta que ella entró a la cocina y le digo pues que traes y ella me dice es que sabes ahí lo ella voltea y no pues es que le estoy diciendo que se va a comer y no sé qué digo a quién y este entonces se voltea y lo dice oye clarito vio un niño que pasó atrás de mí yo pensé que era fulanito y cosas así entonces esa casa siempre siempre este pues no sé siempre se ha se ha visto cosas pero pues en realidad pues es una casa donde me gusta mucho estar y no me da miedo nada más eso de eso eso de la santa muerte ahí sí ahí sí para que veas ahí sí me asusté porque hace cuenta que que la vi o sea pues la vi metida ahí en el cuarto y en ese o sea en el baño y en ese baño pues hace cuenta que está la luz apagada o sea no hay o sea no está todavía el baño listo pero de ahí en más o sea pues ya mi casa yo la siento muy a gusto pero pues todo mundo o sea es mi casa tiene fantasmas este pero es mi casa no al final de cuentas pero son mis amigos ya 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 me van a empezar a pagar la renta el mes que viene me ya me me me